Bien, estamos con Jorge Gubier, director de deportes del gobierno local. Bueno, mucha actividad para los abuelos de la tercera edad. Sí, en realidad, bueno, tenemos bastante actividad en cuanto a lo que a nivel municipal tenemos las clases de gimnasia para adultos y para gente de tercera edad, adultos mayores y tercera edad, que los tenemos bastante distinguidos por distintas actividades que pueden hacer. No es lo mismo para una persona mayor, una actividad física, que para una persona adulta. Bueno, en este momento estamos trabajando en 24 instituciones, de las cuales tenemos 17, 18 ciudades de fomento y el resto son algunos clubes o algunas instituciones que nos ayudan, donde los cuales estamos dando esa clase de gimnasia para gente grande, adulta, es libre y gratuita para toda la gente de Junín y la zona. ¿En qué consiste específicamente las clases de actividades físicas? Y consiste, bueno, en actividades muy livianas, todo trabajo de movilidad articular, de elongación, actividades aeróbicas muy suaves, caminatas, por ahí a lo mejor alguno intenta hacer algún trotecito, pero son los menos. Bueno, y después muchas actividades lúdicas, en las cuales tratamos de juntarlo y hacemos distintas actividades para que la gente se divierta y pase bien, pues bueno, ya estamos trabajando con gente que ya ha trabajado toda su vida y ha hecho actividades laborales, entonces bueno, lo que tratamos es de distenderlo un poquito, que la pasen bien y de parte ayudamos a la parte de salud, como te decía, en la parte de elongación, movilidad articular, flexibilidad, para que, bueno, para que pasen buenos momentos. Se ha incrementado mucho la cantidad de abuelos y también la cantidad de instituciones que quieren tener esta iniciativa en su barrio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Cuando iniciamos esta actividad el año pasado, bueno, esta es una actividad que viene de hace muchos años, pero bueno, hemos ido incrementando distintas actividades como para que la gente se sume, tenemos muchos más lugares este año, como te digo, estamos alrededor de los 24 lugares donde estamos dando, cuando antes teníamos 16, 17, y aparte, bueno, lo que tuvo mucho éxito que fue en el verano, la colonia que hicimos para los adultos mayores, los cuales a esta gente le dimos una continuidad en el verano, que siempre las actividades se cortan, bueno, este verano que pasó, se dio una continuidad que la colonia iba lunes, miércoles y viernes a la Laguna de Gómez con un recorrido de los colectivos municipales y se lo llevaba y hacían actividades, las mismas actividades que se hacen en lugares cerrados durante el invierno, se hacían en la laguna, en el aire libre, bueno, disfrutaban del día, toda la mañana en la laguna y hacían actividades. También te quiero agregar que aparte de esas actividades que tenemos en los lugares, tenemos un recorrido de colectivo, lunes, miércoles y viernes, que llevamos a esta gente grande a la que se quiere sumar, hacemos actividades en el agua. Generalmente, o la mayoría, estamos apuntando a lo que es a la enseñanza de natación o actividades recreativas para que se desembolan en el agua. Eso lo hacemos en el Complejo Santa Paula y, repito, todas estas actividades son libres y gratuitas. Bueno, para notarse hay que ir a la Dirección de Deportes. Sí, puede pasar a la Dirección de Deportes o si no directamente a los distintos lugares, pero bueno, a lo mejor para conocer, ya prontamente vamos a sacar un folleto informativo en todos los lugares donde estamos trabajando, incluso en los mismos lugares ya va a haber un afiche, que es lo que estamos trabajando para hacerlo, para que la gente sepa, en los lugares que ya se están haciendo de esas actividades. Y bueno, tratamos de sumar, si el día en el futuro podemos sumar más lugares, ya lo estaremos hablando con alguna sociedad de fomento o alguna institución que nosotros podamos arreglar. Bien, estamos con Delia, bueno, haciendo un poco de actividad física, ¿no? Sí, muy buena, muy lindo, todos los martes y jueves venimos. Bueno, es bueno para la salud, para moverse un poco, para seguir el movimiento. Es bueno para la salud física y también para la emocional, nos sentimos muy a gusto. Bueno, y hacen diferentes actividades con el profe, ¿no? Sí, todas las clases no son repetitivas, nos hace hacer ejercicios distintos, pero trabajamos todas las partes del cuerpo. Bueno, para invitar a otros, para que se sumen y vengan. Sí, por supuesto, la pasamos muy, muy linda, las clases son muy agradables. Bueno, muy amable, gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.